El representante de la República de Corea firmó un memorándum de entendimiento con representantes del gobierno de Nicaragua, donde en conjunto se desarrollarán proyectos en materia de infraestructura, educación y capacitación. Por eso es que uno de los temas abordados de manera prioritaria el día de hoy también fue la posibilidad de trabajar juntos un proyecto de formación de educadores para elevar la capacidad técnica de nuestros maestros a los efectos de que tengan acceso a tecnología de punta y aportar también al desarrollo de Nicaragua. Un intercambio de cooperación sobre infraestructura, ingeniería y obras de construcción. Es un modelo de desarrollo y de tecnología del cual tenemos mucho que aprender. El señor Ansi Wigun agradeció el recibimiento en nuestro país y destacó el trabajo del comandante Daniel al frente del gobierno. Ante que todo quisiera agradecer al señor presidente Daniel Ortega de la República por recibirnos con tanta hospitalidad de la delegación. En ese sentido también Nicaragua, igual que Corea, a través de este memorándum y todo este fortalecimiento y esfuerzo para desarrollar la economía, espero que Nicaragua también logre el desarrollo de economía. Esta firma se dio en el marco del 51 aniversario de relaciones diplomáticas entre ambos países y esta cooperación fortalecerá el plan de desarrollo humano que impulsa el gobierno sandinista.